De repente, si la pantalla de tu iPhone parece tener un tinte amarillo, o color, fundido, puede ser bastante frustrante, pero no te preocupes. Aquí en este video, te voy a mostrar cuatro formas avanzadas para resolver este problema. Solución 1. Compruebe la configuración de True Tone. Desliza el centro de control hacia abajo, mantén pulsado el control deslizante de brillo y desactiva el tono verdadero. Solución 2. Ajuste o desactive la configuración del turno de noche. Para desactivar los ajustes de turno de noche, abra Ida a Ajustes, pulse Pantalla y brillo, desplácese hacia abajo, desactivar el turno de noche. Solución 3. Desactive el filtro de color. Ve a Ajustes, desplázate hacia abajo, toca Accesibilidad, toca Pantalla y tamaño de texto, desplázate hacia abajo, toca Filtros de color y desactívalo para ver si cambia el color de la pantalla. Vuelve aquí. Toca Pantalla y tamaño de texto y comprueba los ajustes. Desactiva Reducir punto blanco. Desactive también la inversión clásica. Solución 3. Restablecer todos los ajustes. Abra la configuración, desplácese hacia abajo, pulse General, pulse Transferir o Restablecer iPhone, pulse Restablecer, pulse Restablecer.